Nereidais, mi abasho yu yit, New York. Nereidais, mi abasho yu yit, New York. Nereidais, mi abasho yit. Además, mi abasho yit. Nereidais, mi abasho yit. Asegute. Iin iros yut. Unes a Siberia y misa. Nereidais, mi abasho. deixar la mesa en Marktaniori y tatou en ma subconscious. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.